hola bienvenidos a tarea completo hoy les traigo un sistema de test o sistema de examen hecho en la gabe el 10 con base de datos maíz y cual ahorita les paso a presentar el sistema para acceder al sistema tenemos que iniciar sesión iniciamos sesión ya tenemos el panel de administración del sistema como observan tenemos aquí en la izquierda en todos los menús las opciones del sistema para poder gestionar los usuarios los profesores alumnos a los cursos exámenes resultados exámenes reportes y configuraciones en nuestro dashboard tenemos una cantidad de alumnos el total de alumnos que tenemos en el sistema registrado también tenemos profesores usuarios cursos exámenes tenemos en este caso cinco cursos exámenes 4 luego de aquí tenemos resultados del último examen estos son los resultados del último examen si pasamos por el cursor aquí frán lópez aprobado acertado de 6 de 10 60 por ciento entonces está en 60 por ciento en este caso este alumno 2 aprobado acertadas 5 de 10 el 50 por ciento también tenemos acá otro alumno aprobado aprobado acertada 5 de 10 luego tenemos alumnos desaprobado que se sacó 40 por ciento 4 de 10 y son de esta manera todos los resultados de todos estos alumnos que dieron el examen entonces aquí nos va a mostrar el resultado del último examen que se ha realizado en este sistema luego aquí tenemos una imagen de tarea completo el sistema de texto este de aquí tarea completo viene desde configuración el logo por ejemplo tiene el nombre tarea completo el logo podemos cambiar el logo sm el logo pequeño y el logo grande tenemos aquí en nuestro panel de configuración desde aquí podemos gestionar los logos y el nombre de la empresa luego de pasar lo que es panel de un dashboard vamos a pasar a usuarios para poder gestionar usuarios y aquí nosotros podemos crear un usuario carlos aquí vamos a crear un correo carlos 566 aquí se contraseña registramos el usuario y como vemos aquí tenemos carlos y si vamos aquí al dashboard en usuarios ya tenemos 6 usuarios entonces ya aquí podemos ver cuántos de usuarios tenemos en general que administra el sistema como administrador también tenemos profesores también tenemos alumnos y entramos a profesores y profesores tenemos listo de profesores y aquí podemos ver que tenemos tres profesores si vamos al trasuar tenemos tres profesores y catorce alumnos igual forma de los profesores podemos editar actualizamos en este caso en la contraseña de expresión es opcional cuando editas si tú quieres cambiar un o asignar nueva contraseña desde aquí lo puedes cambiarlo no ahora desde aquí puedes eliminar un profesor o como también puedes asignar los cursos en este caso los profesores están asignados a un curso en específico no o también puedes seleccionar acceso a todos los cursos no entonces este profesor solamente tiene acceso a programación y redes de computadora y este profesor de alfred entramos a alfred aquí solamente está asignada base de datos y programación también tenemos profesor con profesor tenemos aquí cursos tenemos base de datos y programación ahora vamos a entrar como admin para poder continuar con explicado de gestionar recursos ahí estamos en profesores y desde aquí al profesor para poder ingresar luego vamos a asignarle seguridad informática asociamos los cursos entonces el profesor como tiene aquí a los cursos ya va a tener aquí seguridad informática todos los cursos entonces aquí vamos a alumnos también podemos gestionar alumnos desde esta parte leo y podemos editar podemos eliminar vamos a la página 2 leo montes desde este equipo de igual manera a los alumnos puedes asignar un curso por ejemplo el alumno no está asignar ningún curso por ejemplo el alumno no está asignando ningún curso por ejemplo el alumno no está asignando ningún curso frank lópez si está asignado con programación y andrea si está asignada programación entonces aquí podemos asignar leo redes de computador y programación entonces leo montes va a tener acceso a dos cursos programación y redes de computador entonces ya de esa forma podemos relacionar alumnos con curso no alumnos que van a llevar cursos y de esa manera podemos relacionar nosotros ahora luego entramos a cursos como somos administradores tenemos todos los cursos podemos administrar todos los cursos entramos haciendo doble clic ahí luego tenemos todos los temas dentro de eso podemos crear también todos los preguntas que se encuentran en este caso es una pregunta múltiple en el sql aquí podéis cambiar o crear si va a ser de tipo y de aquí podemos agregar la respuesta en este caso vamos a crear 1 aquí en base de datos a ver y no creamos en en curso nuevo por ejemplo informática informática no tenemos nada de temas aquí informática informática general lo ponemos aquí informática general 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 lo guardamos desde acá también podemos editar y eliminarlo en este caso hacemos doble clic y entramos y aquí podemos crear una pregunta pregunta por ejemplo pregunta pregunta 1 va a ser única va a ser única va a ser única 7 única nos va a salir salir a este de aquí solamente una respuesta a respuesta b respuesta c la respuesta de va a haber hasta de entonces puedo marcar aquí que la respuesta va a ser la vez y lo guardamos aquí una vez guardada tenemos pregunta 1 el tipo de tipo de pregunta va a ser única y como podemos ver editamos si podemos editar aquí guardamos y aquí tenemos pero si lo queremos múltiple va a ser de tipo múltiple en este caso a a la de la respuesta y guardamos y si le damos a editar ya tenemos aquí respuesta múltiple de esta manera podemos crear todas nuestras preguntas luego de gestión luego de gestionar el curso pasamos a crear exámenes en este crear exámenes podemos crear nosotros todos los exámenes que se realizan pero vamos a crear eso como profesor también vamos a entrar a como profesor que cursos gestionamos el resultado de los exámenes podemos ver como administrador todos los exámenes exámenes test en este caso solo dio una persona aprobado respondió 4 de 4 de 8 no o sea la mitad 50 por ciento y por lo tanto está aprobado pero aquí tenemos esto vamos a ver uno que que si tiene varias respuestas en este caso tiene varias respuestas varios alumnos aquí tienen una breve descripción el logo el tarea completo porque esto puedes imprimir descripción del examen práctica día 6 de enero horas de tal hora tal hora creada por profesor este es el nombre del profesor tal hora tal fecha tal hora después viene duración el tiempo límite de 30 minutos y total de preguntas 10 preguntas en este caso podemos ver el alumno frank lópez alumno alumno 2 alumno 1 alumno 4 sin responder 0 aquí por ejemplo alumno 4 sin responder tiene 1 prácticamente una pregunta no respondió en erroneas tenemos acá todas las erroneas acertadas todas las acertadas puntaje 50 60 por ciento 50 por ciento 50 por ciento 40 por ciento total aprobados 3 alumnos total de desaprobados 2 alumnos puntaje mínimo 40 por ciento puntaje máximo 60 por ciento pues aquí va a salir puntaje máximo puntaje mínimo cuánto por ciento y desde aquí podemos imprimirlo así como ven sale ordenadito sale ordenadito y desde aquí puedes imprimirlo este reporte luego de ahí podemos entrar reporte por alumno para poder ver el progreso entramos alumno base datos aquí está alumno tiene el progreso 50 por ciento en el examen a ver vamos a buscar otro alumno alumno 2 alumno 1 en programación tiene 40 por ciento el alumno en programación entramos aquí tiene 50 por ciento en base de datos 50 por ciento entonces de esa manera nosotros podemos ver resultados de los alumnos en programación aquí tienen programación entonces esto de aquí nos va a traer según el alumno que nosotros tenemos en los cursos asignados por ejemplo aquí no tiene examen pero prácticamente el examen es alumno entonces no tenemos el progreso es cada vez que va a dar el examen se va agregando y todos los progresos de cada curso ya luego hemos visto lo que es la configuración indias y claro ahora entramos como profesor para poder crear un examen entramos acá profesor 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 en el home no es bueno en la esuar no tenemos entonces aquí hay un problema vamos a esa parte ahora aquí tenemos el dashboard el profesor tiene acceso a alumnos para que pueda agregar sus alumnos tal vez en curso asignado tiene sus alumnos y puede agregar los alumnos no entonces de esta manera puede administrar sus alumnos y luego tiene gestionar cursos como vemos que hemos agregado este curso de informática seguridad informática entonces ya tiene acceso al curso luego tenemos a base de datos programación base aquí tenemos todos los temas el otro curso que hemos asignado esto de aquí aquí tenemos informática general en las preguntas que hemos creado aquí tenemos listo desde aquí podemos agregar más preguntas y todo eso desde aquí puedes agregar una pregunta y así puedes crear otras preguntas tiene el crear curso en crear curso tenemos nuevo curso esto aquí es crear examen ya estamos en un examen ya llame un curso el curso solamente gestiona el profesor no puede crear también un nuevo curso el profesor pero después de eso tiene su gestión al curso luego tenemos a crear examen en crear examen vamos a poner una descripción del examen examen final de programación entonces aquí tenemos cantidad de examen por ejemplo 10 y aquí vamos a poner el tiempo límite va a ser 15 minutos de 15 minutos hacer el examen y aquí es la fecha de inicio por ejemplo va a iniciar ahora mismo y va a terminar y va a terminar 00 horas una hora requiere decir una hora no va a ser 10 seleccionamos base de datos programación porque aquí hemos puesto programación y aquí podemos seleccionar por ejemplo de los tres temas o solamente dos temas o solamente uno en este caso vamos a poner estructuras de control y instrucción introducción a la programación le guardamos aquí y se ha creado examen final de programación de igual manera puede ver aquí los resultados aquí el profesor y de igual manera puede ver los resultados en este caso pero va a poder ver lo que él ha creado si él ha creado otro profesor no va a poder ver esos resultados aquí solamente de él mismo puede ver los resultados ahora regresamos al login entramos como alumno alumnos una vez ingresado como alumno aquí entramos a dashboard en dashboard en dashboard es para general todo este report luego entramos a cursos por ejemplo este alumno tiene estos cursos asignados pero si entramos con otro alumno por ejemplo alumno 2 alumno 2 alumno 2 no admin y ya una vez ingresado como alumno 2 la vez tenemos un curso tenemos examen activo aquí nos aparece un odioso examen reciente este examen no dio este examen se realizó en este caso tenemos examen final de programación y como ven podemos iniciarlo pero si digamos si estaría fuera del del hora del rango de oro ya sería distinto ya sería distinto o sea no puede iniciar el examen pero en este caso está dentro de la hora y podemos dar el examen y nos pregunta ¿está seguro que quieres empezar con el examen? le decimos que no, no se dio pero si le damos que sí, automáticamente nos lleva al examen. ya aquí nos tiene una duración del examen ya empieza en decrementa el contador el total de preguntas 10 y desde aquí puedes finalizar el examen en caso que no lo respondas pero como también vemos aquí tenemos las preguntas y sus alternativas en este caso vamos a marcar una respuesta o varios vamos a hacer vamos a crear al azar a ver si cuánto lo hacemos al azar vamos a responder estos por ejemplo esto creamos esto ya ya una vez terminado también tenemos acá finalizar examen o desde esta parte como nosotros hemos respondido más rápido sin leer y todo eso el tiempo tenemos de sobra ¿no? pero en caso cuando tú vas a leer y responderlo entonces prácticamente con el tiempo terminas justo ¿no? cuando el tiempo termina aquí automáticamente el examen se cierra y se guarda el progreso según hasta donde lo has rellenado ¿no? hasta donde lo has respondido entonces así desde acá podemos finalizar el examen wow ya salimos de aquí acertada 5 error era 5 sin responder 0 o sea fallamos 5 y respondimos 5 buenas ah es una locura jiji respondemos esto si fallamos nos va a mostrar respuesta correcta la respuesta era la c aquí por ejemplo la pregunta 4 la respuesta también era c almacenar en este caso era la respuesta la b solo la b en este caso era también el bucle la b en este caso también tenemos la b y así sucesivamente nos va mostrando los errores cuando está correcto y ya prácticamente no nos muestra y también como alumno como realizó el alumno el examen puede descargar en pdf generamos pdf y puede tener en pdf su examen realizado para que pueda sustentarse y todo eso aquí sale todas las respuestas acertadas el alumno y todo eso entonces de esa manera nosotros podemos sustentarlo como como alumno que siguió el examen ahora volvemos como profesor o como administrador para poder revisar el examen que se dio porque el administrador puede revisar todo el examen entonces entramos aquí a esto de aquí es y como ven ya tenemos un alumno que dio 5 de 10 entonces está de 50% ahora vamos a ver ahora vamos a ver el resultado este es el alumno 2 entramos a programación obviamente ya tiene este es lo que estamos hablando de antes que solamente tenía 55 aquí podemos ver el progreso el tiempo realizado en 21 segundos de 30 minutos aquí realizamos un minuto con 15 minutos un minuto con 34 el nombre del examen el curso aquí y el progreso el porcentaje entonces de esta manera nosotros podemos ver el progreso del alumno según cada examen porque en un curso puedes darle 3, 4, 5 examen durante el periodo de clase entonces de esa manera tenemos el sistema sistema de test o sistema de examen bueno eso sería todo por hoy la presentación de este sistema contáctenos cualquier consulta que tengas para poder responder sus dudas o consultas muchas gracias hasta luego chau chau